Música Bien, abrimos el quincho de los cabezones hoy en día de cumpleaños del señor así que... ¿Tengo que empezar yo? Sí, tiene que empezar usted, laburando Bueno, ¿por dónde arrancamos después de las elecciones? El que está más lindo y más calentito es los pases de factura que ya arrancaron En el peronismo En el frente para la victoria Traidor es lo más suave que te dicen No jugaron en el lugar que correspondía No, no trabajaron, no, hay un intendente que nos vendieron Yo te digo, yo quiero contarte acá en el quincho la mejor definición que escuché A ver Néstor Urcá, hacha, que encima algunos medios nacionales lo dieron el domingo a la noche Bueno, dice el hacha, dirigido a Dinares, ¿no? Dice, algunos se creían que eran el negro del WhatsApp ¿Te gustó esa definición? Gráfica, ¿no? Muy elegante, pero es gráfica, ¿o no? Sí, sí Bueno Me gustó la definición No, 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 si no, jamás voy a pensar mal de usted De ninguna manera No, 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 ya la gente... ¿Pero lo entendió? Sí Más vistos que nadie tiene el morocho Eh, Dios mío Bueno, esa se le dedicó a Dinares, no, parece que no era esa Pensaste que era el negro del WhatsApp, no era Bueno, nosotros, bueno, obviamente para contar Hace un rato hablábamos con Jerónimo García De el casi, cuasi lanzamiento a la gobernación de Ricardo Sastre Eh, lo propio ha hecho, eh, guau, en ese sentido, el famoso proyecto político, ¿viste? No cayó muy bien Jerónimo fue elegante, dijo, esas cosas hay que discutirlas adentro y no, ¿no? Bueno, un encumbrado dirigente del Chubo para Todos dijo, un poco mucho a la consulta, ¿no? Se habrá apurado Sí Un poco mucho, claro, quedan dos años Dos años, picó en punta Eh, quiere, eh, quiere cerrar, quiere definiciones urgentes Ya, es el momento de eso De desastre, sí, incluso no descartó alianza alguna Esto implica, eh, que puede ser por adentro, Chubo para Todos, por afuera Esto lo dijo en una conferencia de prensa que dio ayer por la mañana Eh, y en ese sentido, más o menos, fueron sus declaraciones cerca de las nueve de la noche del domingo Cuando el hombre asumió, reconocía o informaba que habían triunfado en la ciudad de Puerto Rico ¿Nosotros no nos anticipamos en algunos quinchos que se venía ese lanzamiento? Sí, sí, sí Me parece que ya acá Ya lo habíamos dicho Ya estaba preparado Y sin ánimo de hacer un poco de autobombo El repaso que hicimos de algunas encuestas que nos habían contado El miércoles, el martes anterior a las elecciones Fue más o menos el resultado que se dio, ¿no? Un triunfo ajustado, pero triunfo al fin Bueno, más o menos lo que ya todos saben Y no vamos a abundar aquí Así que bueno, es el dato de esta semana Pasa de facturas en el peronismo Incluso con promesas de castigo, ¿no? De juzgamiento, de expulsiones Mirá, hay pedidos concretos, sí Ya empezó esto, está dando vuelta hace rato Y ahora, yo creo que si el peronismo sigue ese camino Pero bueno, hay algunos que tienen Los ciegas las ganas de vengarse La bronca que tienen, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a echar a todos No podés echar porque estás perdiendo votos O sea, echar no parece ser la solución Pero bueno, hay algunos que dicen que hay que juntar Por eso yo preguntaba a Jerónimo García Porque esto lo vengo escuchando de varios dirigentes No vamos a juntarnos porque si no, el 2019 Si seguimos así todos separados No va a ir mal, ¿no? Bueno, yo tengo eso nomás La previa, no, después La previa, pasa que pasó tanto Desde la semana pasada, del quincho pasado a este Pero hay una denuncia penal previa a las elecciones ¿Quién? Rod Ingram Ah, Chiquito Borg Ah, sí, no lo comentamos Pero sí fue noticia No lo comentábamos Pero acá en el quincho no puede faltar ese comentario Le dijo, forro le dijo Le dijo, sí Le dijo, forro Y bueno, y él dijo Ese señor Viste que pasó como en la escuela Pero ¿cómo se va a enojar con ese término? Que tiene tamo en marketing Bueno, pero le dio reédito Porque con eso Roddy dijo Ves que están mezclando la campaña Si ese señor es el jefe de campaña y de fuello acá en Rawson Que no le fue muy bien tampoco Bueno, y Chiquito se paró en la puerta Tapa la puerta, Chiquito Sí, sí Y le dijo, te espero afuera Le dijo delante de todo Y yo también lo denuncio Charlemono No, no era con vos, Chiquito Estaba parado a lo tuyo Se fue al mazo No terminó, digamos Lo denunció Porque podría haber dicho Dale, después nos vemos Por amenazas Nos vemos en la esquina Sí, sí Por amenazas Nos amenazó con golpearlo Nos amenazó cuando dijo Te voy a fajar, claro Está linda la legislatura ¿Cuándo vuelven las sesiones? Vuelven la otra semana No la primera de noviembre Si no la segunda La segunda sesión 7, 7 de noviembre Porque dijeron en un momento Dijeron el 3 de noviembre Que no daba No daba la fecha De ninguna manera A mí me dicen que Este caso Este escándalo que hubo En Rawson De esta familia Porque fue un padre Y dos hijos Que fueron Entraban a romper boletas Bueno, estuvieron demorados Pena de uno a tres años De prisión Parece que va a terminar Con una sanción ejemplar Que puede pedir el fiscal Que se aprendan Los delitos electorales Y que vayan a las escuelas A decirle Por ejemplo A decirle Chicos, yo hice esto Me equivoqué Y los delitos son esto Esto y esto Puede terminar Pero llamó la atención Es el único caso No hubo mayores casos Pero digo Hay algunos que lo Como que lo minimizan Bueno, hubo caso Un ministro de Economía Pero no pasó nada En ese caso De que haber mandado Es funcionario No debería ser Pablo, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando Sí Las cositas Pero ya estamos Tengo que festejar el cumpleaños Pasados un rato Nos vamos a reencontrar El martes que viene Gracias por acompañarnos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Tarde otra vez Mi amor Chau 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 Chau